Uff, uff y re contra uff Clasificación Ok, recuerda Daniel La primer curva te ayuda mucho La primer curva es esencial Si, ya se, ya se, ya se Que quieren, tres mensajes La próxima sesión Ok, no va a llover Sale Dos, cinco, seis Venga Venga, venga, venga Vamos por eso Uff, uff, uff y re contra uff Órale Clasificación papus De este De esta cosa Caja de cambios Está desgastada el 56 Y esta el 57, no, nos llevamos la otra Caja de cambios De entrenamiento, no me interesa ahorita Sale No me interesa la caja de cambios de entrenamiento Entonces yo creo que vamos perfecto Súper suaves Ok Ir al circuito Vámonos Venga Primera curva, eh Primer curva es Muy fácil de perderse Perfecto Hasta ahorita vamos bien Vamos bien, vamos bien Ok, ahí pierdo tiempo No me preocupo No me preocupo Porque ahorita lo recuperamos, eh Acuérdense que tenemos una curva Donde recuperamos al menos Medio segundo Ok Que es esta Genial Bien Vamos, vamos, vamos Vete, ven pa' acá Hijo mío Ok Genial 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 Dije yo Uy Uy Quedamos cuartos Quedamos cuartos, eh Yo voy por podio al menos Yo voy por podio Entonces Uy Hamilton quedó en tercero Ok Bueno La tenemos complicada Porque tenemos a Hamilton Y a Ricciardo Que son nuestros Rivales directos Adelante de nosotros Entonces Va Yo creo que podemos Yo creo que podemos Popus Uf Uf, uf Y recontra Uf Preparen todo Prepárense Tranquilos Ok Genial Puntos de recursos Ganamos un poquito De todo No es la posición En parrilla Que esperábamos Pero ánimo Que no es el fin Del mundo Exactamente Ok Vamos A la carrera Ok Relájate Daniel Respira Abre los ojos Cierra los ojos Ábrelo Ciérralo Ábrelos Exactamente Ahí dice Ya Quiero ir a la pista Vamos a la carrera Ahora si Venga No se como hacerlo De la Arrancada Bien Ok Mejor Mejor aún Venga Mejor aún El comienzo Ha estado bien Ahora Abierta Las agregazas A tu alrededor Si, si Cállate Cállate Yo me concentro Tenemos a botas Atrás Uy Uy Que onda Con Ricardo Por qué Se cerró Así Vieron Eso No se Si esto Me vaya A afectar No siento El carro También Siento Que si Se Forza Mucho En las Vueltas Pero a ver Vamos a ver Vamos a ver No voy a decir Nada ahorita Venga Tranquilo Daniel Relajado Que si te pones Tenso Perdemos Entonces Tú Relajado Tú Tranquilito Bien Estamos En esa Posición Uy 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 Es en serio Que me marcó Ahí Salida Salida Del circuito Eso no era Forma Ilegal Pero bueno Otra vez Me recargo En la Pared ¿Cómo Me va a Marcar Salida Del circuito Ahí Si está El mendigo Piano Ah Me vale Gorro Ahorita Me voy A librar De todos Estos Al menos Tres Segundos Para que Se les Quite Círenlos 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 Vamos Al interior Me está Pegando Me van a Marcar A mi La Amonestación ¿Cuánto? ¿Vin? No 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 Al acercarnos Al grupo Creemos Que hay un cambio De estrategia Viable ¿Quieres Ceñarte Al plan Actual O prefieres Probar El nuevo Ok Safety Car Hay Safety Car Parada Una Vuelta Dos Paramos No Paramos ¿Qué Hacemos? Paramos O No Paramos Mantener Actual Híjoles 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 ¿Qué hacemos Amigos? Paramos O no Paramos Paramos No Paramos Paramos O no Paramos Vuelta Dos Es muy Pronto Es muy Pronto Para parar Son tres Vueltas Iríamos Al final Iríamos Al final Con esas Con esas Llantas No Yo creo Que sí 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 Todos Van a Parar La Mayoría Va A Parar La Mayoría Va A Parar Y tal Tal vez Se vaya Al final Con estos Neumáticos ¿Qué me hacen? Ok Acelera Hay que calentar Las ruedas Ok Hay que Hay que Alcanzar El Coche De seguridad ¿No? Pensé Que iban A cambiar Mi Alerón Delantero Pero no Ok A ver Aquí hay que Bajar Mezcla Pobre Y todo A Nada Ok Ya estamos Con Betel Esta ya es Otra carrera Esta ya es Otra carrera Vamos a ver Los neumáticos 86 Calentarlos Un poco Híjoles Podemos ganar Vamos a ver Vuelta 3 Esto ya se puso Interesante 88 86 Ok Ya Las llantas Se van Calentando Perfecto Del motor Como andamos La caja De cambios Es la que Ya empieza A tener Un poco De Un poco De desgaste Pero nada Preocupante Todavía Al menos Para esta Carrera No Ok Ya te vas Mi querido Coche de seguridad Todavía no Creo que se va A aventar Otra vuelta Al menos Otra vuelta Ok Ya va a ser Al final Con estas Estas llantas Así es que Hay que cuidarlas Mucho Hay que cuidar Mucho Estas llantitas Porque ya Va a ser Hasta el final Con ellas Uff Bien, bien Tranquilos Entendido Paramos en esta No, 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 no No quiero parar Tienes la segunda Plaza Betel está Por delante De ti Hay menos De un segundo Entre vosotros Tienen Blandos Recién Puestos Harley Está por detrás De ti O se para Menos De un segundo Tienen Blandos Recién Puestos Esa ha sido La última parada No hay más Entradas En boxes Quedan Ocho Vueltas Ok Ocho Vueltas Con estos Neumáticos No, esto Ya se puso Tenso Voy en Segundo Lugar Y Obviamente Voy a ir Por ese Primero No voy a dejar Que Betel Se vaya No lo voy a dejar Que se vaya Con el Con el Este Con el Primer lugar Así es que Vamos por Eso Papus Betel Va por delante El coche de delante va muy lejos A 0 8 Segundos Tienen Blandos Recién Puestos Los Neumáticos Llevan Una Vuelta Ya se va 2 56 2 Coche de seguridad En esta vuelta Coche de seguridad En esta vuelta Hay que asegurarse De que los Neumáticos Mantengan La temperatura Y recuerda Que no se puede adelantar Hasta la primera línea Del coche De seguridad Mantén tu posición Hasta las banderas Verdes Ya se va Ya se va Ya se va Vamos Aquí todos Se van a poner Como loquitos A atacar Ok Vamos Adiós 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 Betel Ahí nos Vemos Con Permisito No se que le paso A Betel Se quedo parado Ahí como Menso Pero Pues yo Lo aprovecho Esta fuera De la carrera Algo le paso Algo le paso A este vato No entiendo Por que me alcanzan Tan rápido Si tengo todo Al máximo No lo entiendo Vamos a intentar Sacar este Sacar ventaja Porque creo que Tengo una amonestación De 3 segundos Así es que Vamos con todo Vamos con Todo Ok Bien Bien Ok Ahí vamos Sacando un poquito Más de Un poquito Más de Tiempo Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va Por lo pronto Pues tenemos El primer lugar Y no tenemos Este Alguien atrás Que nos pueda Pelear Por ejemplo Sainz Y Magnussen Traen un carro Muchísimo Más malo Que el nuestro Entonces No No nos pueden Pelear ellos Al menos Hasta ahorita No parece No se que onda Con el ERS Me lo marcaba Ahí como Bloqueado No se que No se que pex Con eso Vale papá Adiós Adiós 2,1 segundos Tienen Glandos Recién Puestos Los Dramáticos Llevan 3 vueltas El último Tiempo De vuelta Ha sido 53,2 2,1 segundos Me parecen Excelentes Me parecen Excelentes Ok Voy a terminar Esta vuelta Con este Mapa Y con esta Gasolina Y después Ya lo bajo A medio Todo Para no Desgastar El motor Voy a tener Bronquillas Con eso Oh Ya nos Despegamos Eh Ya nos Despegamos Ahora si Ahora si Ya nos Despegamos Para que vean Genial Ok Despliegue DRS Vamos a Medio Sale De gasolina Todavía puedo Quemar Un poquito Más De gasolina Pero No me Quiero Confiar Así es Que vamos A normal Todo en Medio Todo en Medio DRS Permitido Ok 5 segundos O sea O sea Esta carrera Es nuestra Amigos Esta Carrera Es Más Que nuestra Es más Les Les Firmo Ya El primer Lugar De una Orale Nos Quedan Cinco Vueltas De combustible Si Si ya Se Acabó Ya Deja De Hacerle Al 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 De este Quedan Cuatro Vueltas Y Se Acaba Esto Tranquilo Tranquilo Papaya De Celaya Que ahorita Usamos Ese Combustible Ahorita Usamos Ese Combustible Tú No Te Me Apures Ok Ya Subió 700 Décimas Porque Ya No Estamos Utilizando Lo Más Rápido 6,5 Segundos Nombre Este Vato Le Podríamos Meter Hasta Pits Y No Nos Alcanza Ay 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 Se Me va La Curva El Avión Se Me Va El Avión No Ese No ¿Verdad? Ese No Era Necesario Ok Genial No Papu Me Encantó Esta Carrera Ay Daniel No Choques Ahorita Porque Choques Ahorita Papu Y Vale Barriga Tu Carrera No Tu carrera Profesional Pero La Que Estás Haciendo Ahorita Si Entonces Quien Sabe Verdad En una De esas Me Mato Mi Nombre 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 Ahora No estoy seguro Si tengo 6 Segundos De penalización O 3 Pero por lo pronto Pues el que tengo atrás Lo tengo a más de 6 No Casi 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 6 Segundos Así es que hay que Utilizar esos 6 Segundos Que diga Hay que Conseguir esos 6 Segundos Ahorita Más o menos 4 Vueltas De combustible El coche De detrás Va 7 2 Segundos Ahí está 7 2 Segundos Ya lo tenemos Entonces Esta carrera Está ganada Amigos Esta Carrera Está ganada Amigos Se tiene por detrás Al coche De detrás Les acabamos 7 2 Segundos Tienen blandos Desgastados Los neumáticos Llevan 5 Vueltas El último tiempo De vuelta Ha sido 53 0 Ok Genial 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 Ok Ya va Sainz Atrás Ahorita Vamos a ver Sainz Viene por detrás El piloto de atrás Tenemos a 7 0 Segundos Tienen blandos Desgastados Los neumáticos Llevan 6 Vueltas El último tiempo De vuelta Ha sido 1 minuto 53 3 5 7 segundos Ok Perfecto Perfecto Pues le sacamos Le sacamos Le sacamos ya un montón A estos Osea Ya que nos Sancionen Si quieren Otra vez No Y aun así Les ganamos Bueno Eso creo No voy a Fanfarronear Si no Vamos a Valer Barriga Aquí No queremos Eso No queremos Eso Amiguitos Ok A Daniel Lo tenemos A 9 Segundos Vamos a ver Al perseguidor Muy bien Al coche De detrás Le sacamos 8 Segundos Tienen blandos Desgastados Los neumáticos Llevan 7 Vueltas El último tiempo De vuelta Ha sido 1 52 2 Ok 9 Segundos Eso Está Más Que bien Solo Nos Quedan Unas Dos Vueltas De Combustible Ya sé Ya sé Cállate Tú Cállate Vamos Popus Podemos ganar Podemos ganar Y traigo A 9 Punto 3 De diferencia Al vato De atrás Y podemos ganar No hombre Esto ya está Más que ganado Daniel Gracias al cuento Ok Última vuelta Última vuelta Última vuelta Última vuelta Amigos Última 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 vueltecita, papá. Ok. Vamos a ver si podemos anotar otra vez vuelta rápida. 1.58.54. Es mi mejor tiempo. 1.58.54. Ok, vamos bien. Ganamos, papá. Se va la presión, eh. Cuando gana, se va la presión. Yo sé, yo sé, yo sé. Y dime, David, ¿cómo ha logrado exactamente alejarse del grupo hoy? Sin duda, el coche de seguridad lo ha cambiado todo hoy. La clave de su éxito ha sido mantener la calma y reaccionar rápidamente a la situación. En el pasado, hemos visto echar por tierra victorias por dudar demasiado. Pero aquí ha sacado su lado decisivo y gracias a eso ha aprovechado las circunstancias. No, la verdad es que no. No, la verdad es que no. Ok, bueno, pues basta de Fórmula 1. Gracias a los que están viendo esto en YouTube. Gracias por haber pasado. Uf, quiero ver la clasificación. La clasificación es un buen resultado para Daniel Riquiardo, que avanza hacia la cabeza de la clasificación. Pasemos a elegir al piloto del día, David. ¿Con quién te quedas? Yo creo que Romain Grosjean. Para mí hoy ha jugado en otra liga. Ha sido impresionante. Vamos con la clasificación del campeonato de constructores. Red Bull prolonga su liderazgo en el campeonato. Hoy, además, el equipo McLaren ha desplegado una gran actuación para ascender a lo alto de la clasificación. Con todo lo que ha ocurrido este fin de semana, seguro que se han quedado con ganas de más. Hasta la próxima carrera. Uf, Betel no finalizó, ¿eh? ¿Quién sabe? Piense, y aún así, tuve una penalización de 3 segundos y aún así gané, ¿eh? Pero bueno, gracias por haber visto esto, Papus. Gracias por dejar sus likes. Compartan. Clasificación del Mundial. Ya vamos en cuarto lugar. Sale, estamos ya a... 9 puntitos. A 9 puntitos de Valtteri Bottas. Y vamos por botas. Ahora vamos por botas. Pero bueno, gracias por haber pasado, Papus. Cuídense, descansen. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. No, 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 no ¡Suscríbete!